GlowSport.com, clique ahí Ahora sí, ahora sí, que nos fue matado, ¿no? Muy tenso, como que he hecho el nervio y esperamos que gane el mejor Mira que Brasil está jugando muy bien y la verdad que estamos con mucho miedo Gracias por ver el video Ahora, suerte Esto es suerte Partió Elano, de pé direito Partió Barreto, pé direito, bateu Para fuera, para fora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!